Bueno amigos, aquí empezamos con otro nuevo video más, como pueden ver ahí están las niñas de don Antonio que están descogiendo sus zapatos, están descogiendo los zapatos a las nenas Para las nenas ya les escogió Ahí pueden, como pueden ver ahí están las nenas y don Antonio Es que Nery les va a comprar Otro día dijeron que como nosotros venimos aquí verdad y entonces se sintió mal Nery que las niñas no van a llevar el zapato Y entonces él decidió comprarles a las dos nenas y entonces se le va a comprar a las dos niñas Nena ya buscaste tus zapatos, ¿dónde están? ¿Dónde están los de la nena? Ahí como pueden ver, ¿esos son tuyos niña? ¿Estás contenta? Sí ¿Y la otra? ¿Dónde están los de la nena? No, 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 no me queda Miren como tiene ahí el pie y ella midiéndose los zapatos Dice que anda y ni un par le queda No, no, no te queda ni uno No, apretó Ah sí fue Depende de qué número, ¿qué número vas a ponernos? Los zapatos vienen en el mío es 36 En cualquier zapato 36 y 39 Porque vienen chiquitos Sí Entonces ellos como 36 le quedan a ellas A mí son 36 y 37 A los zapatos son 40 ¿Verdad porque están y vienen chiquitos? Sí, entonces ahorita como pueden ver Ya se van a medir ahí los tenis A ver si le queda, ya está contenta Porque Le van a comprar tenis también ¿Te quedan, nena? Este sí ¿Ese sí le quedó, dice? Ahí está don Antonio, ve Con las nenas ¿Con calceta le queda, cabal? ¿Con calceta, cabal? Sí ¿No te quedan muy chiquitos, ni muy grandes, nena? No, 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 ya Como pueden ver, don Antonio Ahí anda igual, descogiéndole los zapatos a la nena Solo falta que buscar el otro El número ¿Lo perdiste, don? Entonces, don Antonio Pregúntele al muchacho para Que le dé el otro de ella Es un seis y un tres Son treinta y seis, entonces Ahí está él, ¿ven? No, es que ahí a él le tienen que O ahí tienen que buscar uno al par Miren los números Ah, vaya, ese es treinta y seis Tiene que buscar otro treinta y seis Tiene que buscar otro número igual Pero me imagino que hay que preguntarle al muchacho ¿Qué número es eso? Es que ellos encontraron un treinta y seis Pero no encuentran el otro Ahí como pueden ver Ahí está don Antonio Y ahí está el mambo También igual ayudando A don Antonio Ahí andame ¿Ese es, nena? No, no Ah, no, este es más chiquito En cambio el otro ¿Estás contenta, nena? Estoy contenta Por tus zapatos Por los tenis A mí me gustan mucho los tenis Ahí está don Antonio Antonio sigue buscando al otro Usted y entonces no tienen solo un zapato aquí Entonces están los dos cabezas Ah, entonces los tienen que encontrar ¿Y esto? No es ¿Cómo es eso? Tienen que buscar No es Tienen que buscar cabal El par Es que hay uno Grande O sea Un chiquito Tienen que buscar Este El par 35 35 35 35 Solo 35 Solo 35 Solo 35 ¿Ah? Ahí está la nena buscando Ah, y el otro Ya lo perdieron Yo así le pregunto Si le queda Ya se lo midió Y si Si le queda Ah, ya ven Con calcetas Ah, mira Nelly Quieren calcetas Tienen que comprarle Allá a la salida Tienen que Tienen que Ajá Casi el mismo color Llevaron Solo que uno Un número más Menos La otra Y la otra Un número ¿Están contenta Patogas? Si, estoy contenta Lo doy gracias Esa es No Este, mira pues Lo que pasa Ya sé quién es ¿Quién es? Que los generos Mandamos un número Ah, Nelly Es que Es que ella me dice Que ella le va a dar Gracias a la suscriptora Y yo le digo Es suscriptora No, se queda pensando Ah, ya sé Nelly Nelly te los está comprando Porque como no imaginamos Que ustedes iban a venir Con nosotros Y entonces Nelly dijo Que les iba a comprar A ustedes dos Porque se sentía mal Si que ustedes Se iban sin zapatos Sin que no compraran Un par de zapatos Pues sí, entonces Nelly Nelly Que me gestión Para el tenis Y Me gestión Para él Donde se encuentran Y que se excluyen Así es Entonces ahí están Ahí están Nelly Mira realmente Son niños Y hoy en día Tengo una fecha Es parte del niño Entonces Como no se le pudo Cernar su cumpleaños Porque un par de zapatos Les regalé Pero de igual forma Vamos a llevar un pastel La piñata Y todo Vamos a posular Allá Así es Y ella está bien contenta Por sus tenis Vaya pues Está bien Ellas ahí andan Con los zapatos Mira No Ellos se van Con 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 Don Antonio Ellos Te dejaron Te dejaron los zapatos Porque se fueron Con los pantones Al baño Otro día Hola muchachas Adiós Bueno 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 muchachas Estamos Estamos Un poquito A él me gusta Sí a mí también Una 36 y la otra No sé La otra 34 Una 36 y una 34 Lo bonito es que en este lugar hay variedad En el sentido hay diferentes colores Y de diferentes precios Ajá O sea Uno va buscando eso en un mercado Porque vas a una boutique para la barra Es carísimo Para eso va a los crecimientos A ver Quien entra en boutique Son las chicas Son las chicas Entran en boutique No Pero igual Estamos contentos Y a la vez Pues Compartiendo Creo que es importante Compartir con todos Vamos a echar En esta vida Creo que funciona Todo A grado Con grado Así es Funciona eso Y ahí estamos Y después Voy a llevar Un par Aquí A ver Me llevo Ahí van a ir Muchos montes Sí Yo también Me voy a llevar También un par Sí Más adelante Ahí Ahí Ah Sí Así es Mira Tomás ¿Qué te gusta? Bien Vamos A ver A ver A ver Me lo va a comprar El patrón Me lo va a comprar El patrón Ahí está Ven Y me estoy diciendo Que mire Ese Pues de plano Me lo va a regalar Pero ¿Cuál? El cabrón Ah Este Este ¿Este? Ay Mira Pues viene a hacer Un alborotadero Aquí Ah Están bonitos Mira Será La voz Pero ¿A qué precio Tienen los botines? Sí Están a 1.30 1.30 No están tan caros Bueno Bueno Entonces Vamos a dejar el video Por acá Nelly Vamos a seguir Continuando Adiós Adiós Adiós